Sí, por suerte salió todo bien. Ayer, 7 de marzo, comenzamos primer año de ciclo básico y este primer año de bachillerato, o sea, cuarto año. Es nuestra primera experiencia que tenemos. Los alumnos, preferentemente los viajeros, fueron quienes prefirieron quedarse un año más con nosotros y creo que eso está bueno. ¿De cuántos grupos hablamos de cuarto año? En cuarto año tenemos solo un grupo de 30 alumnos. Es un grupo numeroso, pero creo que va a andar bien. ¿Y ahí comienzan también a delinear lo que son las orientaciones? En cuarto año no, ellos eligen en quinto y sexto, después se van moviendo para las orientaciones que cada uno de ellos decida o elija. ¿No está previsto ya aumentar en lo que tiene que ver con quinto y sexto? No, no, por ahora, no por ahora. Vamos despacio, pero no, no, no creo. Es una primera experiencia que deseamos que sea muy buena, muy satisfactoria. Para los chicos que comienzan este año el liceo, ¿cómo ha sido esto? Bien, ellos están nerviosos, se comportan bien como niños, corren, nos buscan, todavía no somos profesores, somos maestros para ellos, pero bien contentos, muy contentos.